Olvidar el dolor Porque por amor por ti sufrí Te quiero ahora es tan solado Y tú, ¿quién te crees? Si lo mejor de mí Tú quien te crees amor Mi corazón Siempre sufriste de demasiada danidad Y de ser lo que quiero lo fuiste y no serás capaz Nunca olvidaré el dolor que por amor por ti sufrí A pesar de todo yo nunca te conocí No estuviste satisfecho ni con todo lo que vi Prefiero ahora estar sola Y tú, ¿quién te crees? Nunca te gustó Tú quien te crees amor Y tú, ¿quién te crees? Y de ser lo que quiero lo fuiste y no serás capaz Y de estar enamorado de alguien de verdad Es demasiado, te he olvidado Y así será Así será Y de ser lo que quiero lo fuiste y no serás capaz Y de ser lo que quiero lo fuiste y no serás capaz Y de ser lo que quiero lo fuiste y no serás capaz Y tú, ¿quién te crees? Y de ser lo que quiero lo fuiste y no serás capaz Y de ser lo que quiero lo fuiste y no serás capaz Y de ser lo que quiero lo fuiste y no serás capaz Y de ser lo que quiero lo fuiste y no serás capaz Y de ser lo que quiero lo fuiste y no serás capaz Y de ser lo que quiero lo fuiste y no serás capaz Y de ser lo que quiero lo fuiste y no serás capaz